San Jordi Asociados Agencia Literaria presenta El Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho Traducido del portugués por Monserrat Mira Narrado por Gustavo Bonfigli Para S.I.L. Carlos Eduardo Rangel y Ann Carrier Maestros en el uso del rigor y de la compasión Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que a vos recurrimos. Amén. No existe discípulo superior al Maestro. Todo discípulo perfecto deberá ser como el Maestro. Lucas 6.40 Prólogo En la playa al este de la aldea existe una isla con un gigantesco templo lleno de campanas, dijo la mujer. El niño reparó que ella vestía ropas extrañas y llevaba un velo cubriendo sus cabellos. Nunca la había visto antes. ¿Tú ya lo conoces? Preguntó ella. Ve allí y cuéntame qué te parece. Seducido por la belleza de la mujer, el niño fue hasta el lugar indicado. Se sentó en la arena y contempló el horizonte, pero no vio nada diferente de lo que estaba acostumbrado a ver. El cielo azul y el océano. Decepcionado, caminó hasta un pueblecito de pescadores vecino y preguntó sobre una isla con un templo. Ah, esto fue hace mucho tiempo, en la época en que mis bisabuelos vivían aquí, dijo un viejo pescador. Hubo un terremoto y la isla se hundió en el mar. Sin embargo, aun cuando no podamos ya ver la isla, aún escuchamos las campanas de su templo cuando el mar las agita en su fondo. El niño regresó a la playa e intentó oír las campanas. Pasó la tarde entera allí, pero sólo consiguió oír el ruido de las olas y los gritos de las gaviotas. Cuando la noche llegó, sus padres vinieron a buscarlo. A la mañana siguiente, él volvió a la playa. No podía creer que una bella mujer pudiese contar mentiras. Si algún día ella regresaba, él podría decirle que no había visto la isla, pero que había escuchado las campanas del templo que el movimiento del agua hacía que sonasen. Así pasaron muchos meses. La mujer no regresó y el chico la olvidó. Ahora estaba convencido de que tenía que descubrir las riquezas y tesoros del templo sumergido. Si escuchase las campanas, sabría su localización y podría rescatar el tesoro allí escondido. Ya no se interesaba más por la escuela ni por su grupo de amigos. Se transformó en el objeto de burla preferido de los otros niños que acostumbraban a decir, Ya no es como nosotros. Prefiere quedarse mirando el mar porque tiene miedo de perder en nuestros juegos. Y todos se reían viendo al niño sentado en la orilla de la playa. Aún cuando no consiguiese escuchar las viejas campanas del templo, el niño iba aprendiendo cosas diferentes. Comenzó a percibir que, de tanto oír el ruido de las olas, ya no se dejaba distraer por ellas. Poco tiempo después, se acostumbró también a los gritos de las gaviotas, al zumbido de las abejas y al del viento golpeando en las hojas de las palmeras. Seis meses después de su primera conversación con la mujer, el niño ya era capaz de no distraerse por ningún ruido, aunque seguía sin escuchar las campanas del templo sumergido. Otros pescadores venían a hablar con él y le insistían. Nosotros las oímos, decían. Pero el chico no lo conseguía. Algún tiempo después, los pescadores cambiaron su actitud. Estás demasiado preocupado por el ruido de las campanas sumergidas. Olvídate de ellas y vuelve a jugar con tus amigos. Puede ser que solo los pescadores consigamos escucharlas. Después de casi un año, el niño pensó. Tal vez estos hombres tengan razón. Es mejor crecer, hacerme pescador y volver todas las mañanas a esta playa, porque he llegado a aficionarme a ella. Y pensó también. Quizá todo esto sea una leyenda y con el terremoto las campanas se hayan roto y jamás vuelvan a tocar. Aquella tarde, resolvió volver a su casa. Se aproximó al océano para despedirse. Contempló una vez más la naturaleza y, como ya no estaba preocupado con las campanas, pudo sonreír con la belleza del canto de las gaviotas, el ruido del mar, el viento golpeando las hojas de las palmeras. Escuchó a lo lejos la voz de sus amigos jugando, y sintióse alegre por saber que pronto regresaría a sus juegos infantiles. El niño estaba contento y, en la forma en que solo un niño sabe hacerlo, agradeció el estar vivo. Estaba seguro de que no había perdido su tiempo, pues había aprendido a contemplar y a reverenciar a la naturaleza. Entonces, porque escuchaba el mar, las gaviotas, el viento en las hojas de las palmeras y las voces de sus amigos jugando, oyó también la primera campana. Y después otra, y otra más, hasta que todas las campanas del templo sumergido tocaron para su alegría. Años después, siendo ya un hombre, regresó a la aldea y a la playa de su infancia. No pretendía rescatar ningún tesoro del fondo del mar. Tal vez todo aquello había sido fruto de su imaginación y jamás había escuchado las campanas sumergidas en una tarde perdida de su infancia. Aún así, resolvió pasear un poco para oír el ruido del viento y el canto de las gaviotas. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver sentada en la arena a la mujer que le había hablado de la isla con su templo? ¿Qué hace usted aquí? preguntó. ¿Esperar por ti? respondió ella. Él se fijó en que, aunque habían transcurrido muchos años, la mujer conservaba la misma apariencia. El velo que escondía sus cabellos no parecía descolorido por el tiempo. Ella le ofreció un cuaderno azul con las hojas en blanco. Escribe. Un guerrero de la luz presta atención a los ojos de un niño, porque ellos saben ver el mundo sin amargura. Cuando él desea saber si la persona que está a su lado es digna de confianza, procura verla como lo haría un niño. ¿Qué es un guerrero de la luz? Tú lo sabes, respondió ella sonriendo. Es aquel que es capaz de entender el milagro de la vida, luchar hasta el final por algo en lo que cree y, entonces, escuchar las campanas que el mar hace sonar en su lecho. Él jamás se había creído un guerrero de la luz. La mujer pareció adivinar su pensamiento. Todos son capaces de esto. Y nadie se considera un guerrero de la luz, aun cuando todos lo sean. Él miró las páginas del cuaderno. La mujer sonrió de nuevo. Escribe sobre el guerrero, le dijo. Manual del Guerrero de la Luz Un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Durante la lucha, fue ayudado por los ángeles. Las fuerzas celestiales colocaron cada cosa en su lugar y permitieron que él pudiera dar lo mejor de sí. Los compañeros comentan, ¡qué suerte tiene! Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que su capacidad permite. Por eso, cuando el sol se pone, se arrodilla y agradece el manto protector que lo rodea. Su gratitud, no obstante, no se limita al mundo espiritual. Él jamás olvida a sus amigos porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. Él se acuerda solo y reparte con ellos la recompensa. Todos los caminos del mundo llevan hasta el corazón del guerrero. Él se zambulle sin vacilar en el río de las pasiones que siempre corre por su vida. El guerrero sabe que es libre para elegir lo que desee. Sus decisiones son tomadas con valor, desprendimiento y, a veces, con una cierta dosis de locura. Acepta sus pasiones y las disfruta intensamente. Sabe que no es necesario renunciar al entusiasmo de las conquistas. Ellas forman parte de la vida y alegran a todos los que en ellas participan. Pero jamás pierde de vista las cosas duraderas y los lazos creados con solidez a través del tiempo. Un guerrero sabe distinguir lo que es pasajero de lo que es definitivo. Un guerrero de la luz no cuenta solamente con sus fuerzas. Usa también la energía de su adversario. Al iniciar el combate, todo lo que él posee es su entusiasmo y los golpes que aprendió mientras se entrenaba. A medida que la lucha avanza, descubre que el entusiasmo y el entrenamiento no son suficientes para vencer. Se necesita experiencia. Entonces, él abre su corazón al universo y pide inspiración a Dios, de modo que cada golpe al enemigo sea también una lección de defensa para él. Los compañeros comentan, ¡qué supersticioso es! Paró la lucha para rezar y respeta los trucos de su adversario. El guerrero no responde a estas provocaciones. Sabe que, sin inspiración ni experiencia, ningún entrenamiento da resultado. Un guerrero de la luz jamás hace trampas, pero sabe distraer a su adversario. Por más ansioso que esté, juega con los recursos de la estrategia para alcanzar su objetivo. Cuando ve que se están acabando sus fuerzas, hace que el enemigo piense que no tiene prisa. Cuando necesita atacar por la derecha, mueve sus tropas hacia el lado izquierdo. Si pretende iniciar la lucha inmediatamente, finge tener sueño y se prepara para dormir. Los amigos comentan, ¡ved cómo ha perdido su entusiasmo! Pero él no hace caso de los comentarios porque los amigos no conocen sus tácticas de combate. Un guerrero de la luz sabe lo que quiere y no necesita dar explicaciones. Comenta un sabio chino sobre las estrategias del guerrero de la luz. Haz que tu enemigo crea que no conseguirá grandes recompensas si se decide a atacarte. Así, disminuirá su entusiasmo. No te avergüences retirarte provisionalmente del combate si percibes que tu enemigo es más fuerte. Lo importante no es la batalla aislada, sino el final de la guerra. Si eres lo suficientemente fuerte, tampoco te avergüences de fingirte débil. Esto hará que tu enemigo pierda la prudencia y ataque antes de hora. En una guerra, la capacidad de sorprender al adversario es la clave de la victoria. Es curioso, comenta para sí el guerrero de la luz. ¿Cuánta gente he conocido que en la primera oportunidad intenta mostrar lo peor de sí mismo? Esconden la fuerza interior detrás de la agresividad. Disfrazan el miedo a la soledad con aires de independencia. No creen en su propia capacidad, pero viven pregonando a los cuatro vientos sus virtudes. El guerrero lee estos mensajes en muchos hombres y mujeres que conoce. Nunca se deja engañar por las apariencias y permanece en silencio cuando intentan impresionarlo. Pero usa la ocasión para corregir sus propios fallos, ya que las personas son siempre un buen espejo. Un guerrero aprovecha toda y cualquier oportunidad para enseñarse a sí mismo. El guerrero de la luz a veces lucha con quien ama. El hombre que preserva a sus amigos jamás es dominado por las tempestades de la existencia. Tiene fuerzas para vencer las dificultades y seguir adelante. Sin embargo, muchas veces se siente desafiado por aquellos a quienes procura enseñar el arte de la espada. Sus discípulos lo provocan para un combate. Y el guerrero muestra su capacidad. Con algunos golpes lanza las armas de sus alumnos por tierra y la armonía vuelve al lugar de reunión. ¿Por qué hacer esto si es tan superior? Pregunta un viajero. «Porque cuando me desafían, en verdad están queriendo conversar conmigo, y de esta manera mantengo el diálogo», responde el guerrero. Un guerrero de la luz, antes de entrar en un combate importante, se pregunta a sí mismo, «¿Hasta qué punto desarrollé mi habilidad?». Él sabe que las batallas que trabó en el pasado siempre terminan por enseñar algo. No obstante, muchas de estas enseñanzas le hicieron sufrir más de lo necesario. Más de una vez perdió su tiempo luchando por causa de una mentira. Y sufrió por personas que no estaban a la altura de su amor. Los victoriosos no repiten el mismo error. Por eso el guerrero solo arriesga su corazón por algo que vale la pena. Un guerrero de la luz respeta la principal enseñanza de Lai Ching. La perseverancia es favorable. Él sabe que la perseverancia no tiene nada que ver con la insistencia. Existen épocas en las que los combates se prolongan más allá de lo necesario, agotando sus fuerzas y debilitando su entusiasmo. En estos momentos el guerrero reflexiona. Una guerra prolongada termina también destruyendo la victoria. Entonces, retira sus fuerzas del campo de batalla y se concede una tregua. Persevera en su voluntad. Pero sabe esperar el mejor momento para un nuevo ataque. Un guerrero siempre retorna a la lucha. Pero nunca lo hace por obstinación, sino porque nota el cambio en el tiempo. Un guerrero de la luz sabe que ciertos momentos se repiten. Con frecuencia se ve ante los mismos problemas y situaciones que ya había afrontado. Entonces se deprime, pensando que es incapaz de progresar en la vida ya que los momentos difíciles reaparecen. Ya pasé por esto, se queja él a su corazón. Realmente tú ya lo pasaste, responde el corazón, pero nunca lo sobrepasaste. El guerrero entonces comprende que las experiencias repetidas tienen una única finalidad. Enseñarle lo que no quiere aprender. Un guerrero de la luz siempre hace algo fuera de lo común. Puede bailar en la calle mientras se dirige al trabajo. Mirar los ojos de un desconocido y hablar de amor a primera vista. Defender una idea que puede parecer ridícula. Los guerreros de la luz se permiten tales días. No tiene miedo de llorar antiguas penas ni de alegrarse con nuevos descubrimientos. Cuando siente que llegó el momento, lo abandona todo y parte hacia su aventura tan soñada. Cuando entiende que está en el límite de su resistencia, sale del combate sin culparse por haber hecho alguna locura inesperada. Un guerrero no pasa sus días intentando representar el papel que los otros escogieron para él. Los guerreros de la luz mantienen el brillo en sus ojos. Están en el mundo. Forman parte de la vida de otras personas y comienzan su jornada sin alforja y sin sandalias. Muchas veces son cobardes. No siempre actúan acertadamente. Sufren por cosas inútiles. Tienen actitudes mezquinas. A veces se juzgan incapaces de crecer. Frecuentemente se consideran indignos de cualquier bendición o milagro. No siempre están seguros de lo que están haciendo aquí. Muchas veces pasan noches en vela creyendo que sus vidas no tienen sentido. Por eso son guerreros de la luz. Porque se equivocan. Porque se preguntan. Porque buscan una razón. Y con seguridad la encontrarán. El guerrero de la luz no teme parecer loco. Cuando está solo, habla en voz alta consigo mismo. Alguien le enseñó que esta es la mejor manera de comunicarse con los ángeles. Y él arriesga el contacto. Al principio lo encuentra difícil. Piensa que no tiene nada que decir. Que repetirá tonterías sin sentido. Pero aún así, el guerrero insiste. Cada día conversa con su corazón. Dice cosas con las que no está de acuerdo. Habla de bobadas. Un día percibe el cambio en su voz. Y entiende que está canalizando una sabiduría mayor. El guerrero parece loco. Pero esto es apenas un disfraz. Dice un poeta. El guerrero de la luz escoge a sus enemigos. Él sabe de lo que es capaz. No necesita andar por el mundo contando sus cualidades y virtudes. Sin embargo, a cada momento aparece alguien queriendo probar que es mejor que él. Para el guerrero no existe mejor o peor. Cada uno tiene los dones necesarios para su camino individual. Pero ciertas personas insisten. Provocan, ofenden, hacen todo lo posible para irritarlo. En este momento su corazón dice, no aceptes las ofensas. Ellas no aumentarán tu habilidad. Te cansarás inútilmente. Un guerrero de la luz no pierde su tiempo escuchando provocaciones. Él tiene un destino que debe ser cumplido. El guerrero de la luz recuerda un fragmento de John Bunyan. Aun cuando haya pasado por todo lo que pasé, no me arrepiento de los problemas en que me metí. Porque fueron ellos los que me condujeron hasta donde desee llegar. Ahora, todo lo que tengo es esta espada. Y la entrego a cualquiera que desee seguir su peregrinación. Llevo conmigo las marcas y las cicatrices de los combates. Ellas son testimonio de lo que viví y recompensas de lo que conquisté. Son estas marcas y cicatrices queridas las que me abrirán las puertas del paraíso. Hubo una época en la que viví escuchando historias de hazañas. Hubo otras épocas en que viví simplemente porque necesitaba vivir. Pero ahora vivo porque soy un guerrero. Y porque quiero un día estar en la compañía de aquel por quien tanto luché. Desde el momento en que comienza a andar, un guerrero de la luz reconoce el camino. Cada piedra, cada curva le da la bienvenida. Él se identifica con las montañas y los arroyos. Ve un poco de su alma en las plantas, en los animales y en las aves del campo. Entonces, aceptando la ayuda de Dios y de las señales de Dios, deja que su leyenda personal lo guíe en dirección a las tareas que la vida le reserva. Algunas noches no tiene donde dormir, otras sufre de insomnio. Esto forma parte del juego, piensa el guerrero. Fui yo quien decidió seguir por aquí. En esta frase está todo su poder. Él escogió la senda por donde camina ahora y no tiene motivo para protestar. De aquí en adelante, y por algunos centenares de años, el universo ayudará a los guerreros de la luz a boicotear a los prejuiciosos. La energía de la tierra necesita ser renovada. Las ideas nuevas necesitan espacio. El cuerpo y el alma necesitan nuevos desafíos. El futuro se transformó en presente, y todos los sueños, excepto los que contienen prejuicios, tendrán oportunidad de manifestarse. Lo que haya sido importante, permanecerá. Lo inútil, desaparecerá. El guerrero, sin embargo, no está encargado de juzgar los sueños del prójimo, y no pierde tiempo criticando las decisiones ajenas. Para tener fe en su propio camino, no necesita probar que el camino del otro está equivocado. Un guerrero de la luz estudia con mucho cuidado la posición que pretende conquistar. Por más difícil que sea su objetivo, siempre existe una manera de superar los obstáculos. Él verifica los caminos alternativos, afila su espada, procura llenar su corazón con la perseverancia necesaria para enfrentarse al desafío. Pero a medida que avanza, el guerrero se da cuenta de que existen dificultades con las cuales no contaba. Si permanece esperando el momento ideal, nunca saldrá del lugar. Es preciso un poco de locura para dar el próximo paso. El guerrero usa un poco de locura, porque en la guerra y en el amor no es posible preverlo todo. Un guerrero de la luz conoce sus defectos, pero conoce también sus cualidades. Algunos compañeros se quejan todo el tiempo. Los demás tienen más oportunidades que nosotros. Quizá tengan razón, pero un guerrero no se deja paralizar por esto, sino que procura valorizar al máximo sus virtudes. Sabe que el poder de la gacela es la habilidad de sus patas. El poder de la gaviota es su puntería para alcanzar el pez. Aprendió que un tigre no teme a la hiena porque es consciente de su fuerza. Entonces procura saber con qué puede contar. Y siempre verifica su equipo, compuesto por tres elementos, fe, esperanza y amor. Si los tres están presentes, él no duda en seguir adelante. El guerrero de la luz sabe que nadie es tonto y la vida enseña a todos aun cuando esto exija tiempo. Él da lo mejor de sí y espera lo mejor de los otros. Además de eso, procura mostrar a todos los demás con generosidad de cuántos son capaces. Algunos compañeros comentan, existen personas ingratas. El guerrero no se altera por oír esto y continúa estimulando a su prójimo porque es una manera de estimularse a sí mismo. Todo guerrero de la luz ya tuvo alguna vez miedo de entrar en combate. Todo guerrero de la luz ya traicionó y mintió en el pasado. Todo guerrero de la luz ya recorrió un camino que no le pertenecía. Todo guerrero de la luz ya sufrió por cosas sin importancia. Todo guerrero de la luz ya creyó que no era un guerrero de la luz. Todo guerrero de la luz ya falló en sus obligaciones espirituales. Todo guerrero de la luz ya dijo sí cuando quería decir no. No. Todo guerrero de la luz ya hirió a alguien a quien amaba. Por eso es un guerrero de la luz. Porque pasó por todo eso y no perdió la esperanza de ser mejor de lo que era. El guerrero siempre oye las palabras de algunos predicadores antiguos como las de T.H. Huxley. Las consecuencias de nuestras acciones son espantajos para los cobardes y rayos de luz para los sabios. El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los gestos de nuestra vida diaria. Las reglas son las llamadas leyes de la naturaleza. No podemos ver al jugador que está al otro lado del tablero. Pero sabemos que él es justo, honesto y paciente. Cabe al guerrero aceptar el desafío. Él sabe que Dios no deja pasar un solo error de aquellos a quienes ama. Y no permite que sus preferidos finjan desconocer las reglas del juego. Un guerrero de la luz no posterga sus decisiones. Él reflexiona bastante antes de actuar. Sopesa su entrenamiento, su responsabilidad y su deber como maestro. Procura mantener la serenidad y analiza cada paso como si fuese lo más importante. No obstante, en el momento en que toma una decisión, el guerrero sigue adelante. Ya no tiene más dudas sobre lo que escogió. Ni cambia de ruta si las circunstancias fueran diferentes a lo que imaginaba. Si su decisión fue correcta, vencerá en el combate aun cuando dure más de lo previsto. Si su decisión fue equivocada, él será derrotado y tendrá que recomenzar todo otra vez. Pero lo hará con más sabiduría. Pero un guerrero de la luz, cuando comienza, llega hasta el final. Un guerrero sabe que sus mejores maestros son las personas con las que divide el campo de batalla. Es peligroso pedir un consejo y mucho más arriesgado darlo. Cuando él necesita ayuda, procura ver cómo sus amigos resuelven o no resuelven sus problemas. Si busca la inspiración, lee en los labios de su vecino las palabras que su ángel de la guarda quiere transmitirle. Cuando está cansado o solitario, no sueña con mujeres y hombres distantes. Busca a quien está a su lado y comparte su dolor o su necesidad de cariño con placer y sin culpa. Un guerrero sabe que la estrella más distante del universo se manifiesta en las cosas que están a su alrededor. Un guerrero de la luz comparte su mundo con las personas que ama. Procura animarlas a hacer lo que les gustaría, pero no se atreven. En estos momentos, el adversario aparece con dos tablas en la mano. En una de las tablas está escrito. Piensa más en ti mismo. Conserva las bendiciones para ti mismo o acabarás perdiéndolo todo. En la otra tabla lee, ¿Quién eres tú para ayudar a los otros? ¿No será que no consigues ver tus propios defectos? Un guerrero sabe que tiene defectos, pero sabe también que no puede crecer solo, distanciándose de sus compañeros. Entonces, él arroja las dos tablas al suelo, aún reconociendo que tienen un fondo de verdad. Ellas se transforman en polvo y el guerrero continúa animando a quien está cerca. El sabio Lao Tzu comenta la jornada del guerrero de la luz. El camino incluye el respeto por todo lo que es pequeño y sutil. Conoce siempre el momento de tomar las actitudes necesarias. Aunque ya hayas tirado diversas veces con el arco, continúa prestando atención a la manera como colocas la flecha y como tensas la cuerda. Cuando el iniciante está consciente de sus necesidades, termina siendo más inteligente que el sabio distraído. Acumular amor significa suerte. Acumular odio significa calamidad. Quien no reconoce los problemas, termina dejando la puerta abierta y las tragedias surgen. El combate nada tiene que ver con la pelea. El guerrero de la luz medita. Se sienta en un lugar tranquilo de su tienda y se entrega a la luz divina. Al hacer esto, procura no pensar en nada. Se desconecta de la búsqueda de placeres, de los desafíos y de las revelaciones. Y deja que sus dones y poderes se manifiesten. Aunque no los perciba en el mismo momento, estos dones y poderes están cuidando de su vida y van a influir en su quehacer cotidiano. Mientras medita, el guerrero no es él, sino una centella del alma del mundo. Son estos momentos los que le permiten entender su responsabilidad y actuar de acuerdo con ella. Un guerrero de la luz sabe que en el silencio de su corazón existe un orden que lo orienta. Cuando tengo el arco tenso, dice Herrigel a su maestro Zen, llega un momento en el que, si no disparo inmediatamente, siento que voy a perder el aliento. Mientras intentes provocar el momento de disparar la flecha, no aprenderás el arte de los arqueros, contesta el maestro. Lo que a veces altera la precisión del tiro es la voluntad demasiado activa del arquero. Un guerrero de la luz a veces piensa, todo lo que yo no haga, no será hecho. Pero no es exactamente así. Él debe actuar, pero debe dejar también que el universo actúe en su debido momento. Un guerrero, cuando sufre una injusticia, generalmente procura quedarse solo para no mostrar su dolor a los otros. Es un comportamiento bueno y malo al mismo tiempo. Una cosa es dejar que su corazón cure lentamente las propias heridas. Otra cosa es permanecer todo el día en meditación profunda, con miedo a parecer débil. Dentro de cada uno de nosotros existe un ángel y un demonio, y sus voces son muy parecidas. Ante la dificultad, el demonio alimenta esta conversación solitaria, procurando mostrarnos cuán vulnerables somos. El ángel nos hace reflexionar sobre nuestras actitudes y a veces necesita manifestarse a través de la boca de alguien. Un guerrero equilibra soledad y dependencia. Un guerrero de la luz necesita amor. El afecto y el cariño forman parte de su naturaleza tanto como el comer, el beber o el gusto por el buen combate. Cuando el guerrero no se siente feliz ante una puesta de sol, es que algo anda mal. En este momento interrumpe el combate y va en busca de compañía para contemplar juntos el atardecer. Si tiene dificultades para encontrarla, se pregunta a sí mismo. ¿Tuve miedo de aproximarme a alguien? ¿Recibí afecto y no lo percibí? Un guerrero de la luz usa la soledad, pero no es usado por ella. El guerrero de la luz sabe que es imposible vivir en estado de completa relajación. Aprendió como arquero que para disparar su saeta a distancia, es preciso mantener el arco bien estirado. Aprendió con las estrellas que solo la explosión interior permite su brillo. El guerrero repara en que el caballo, en el momento de transponer un obstáculo, contrae todos sus músculos. Pero él jamás confunde tensión con nerviosismo. El guerrero de la luz siempre consigue equilibrar rigor y misericordia. Para alcanzar su sueño, necesita una voluntad firme y una inmensa capacidad de entrega. Aunque tenga un objetivo, no siempre el camino para lograrlo es aquel que se imagina. Por eso, el guerrero usa la disciplina y la compasión. Dios jamás abandona a sus hijos, pero sus designios son insondables, y él construye el camino con nuestros propios pasos. Usando la disciplina y la entrega, el guerrero se entusiasma. La rutina nunca puede dirigir movimientos importantes. El guerrero de la luz a veces actúa como el agua y fluye entre los obstáculos que encuentra. En ciertos momentos, resistir significa ser destruido. Entonces, él se adapta a las circunstancias. Acepta sin protestar que las piedras del camino tracen su rumbo a través de las montañas. En esto reside la fuerza del agua. Jamás puede ser quebrada por un martillo ni herida por un cuchillo. La más poderosa espada del mundo es incapaz de dejar una cicatriz sobre su superficie. El agua de un río se adapta al camino más factible sin olvidar su objetivo, el mar. Frágil en su nacimiento, lentamente va adquiriendo la fuerza de los otros ríos que encuentra. Y a partir de un determinado momento, su poder es total. Para el guerrero de la luz, no existe nada abstracto. Todo es concreto y todo le concierne. Él no está sentado en el confort de su tienda observando lo que sucede en el mundo. Acepta cada desafío como una oportunidad que se le presenta para transformarse a sí mismo. Algunos de sus compañeros pasan la vida criticando la falta de elección o comentando las decisiones ajenas. El guerrero, sin embargo, transforma su pensamiento en acción. Algunas veces hierra el objetivo y paga, sin protestar, el precio de su error. Otras veces se desvía del camino y pierde mucho tiempo regresando al destino original. Pero un guerrero no se distrae. Un guerrero de la luz tiene las cualidades de una roca. Cuando está en terreno plano, todo en su entorno encontró la armonía. Él se mantiene estable. Las personas pueden construir sus casas sobre lo que fue creado porque la tempestad no lo destruirá. Cuando, en cambio, lo colocan en terreno inclinado y las cosas que lo rodean no demuestran equilibrio o respeto, él revela su fuerza, rueda en dirección al enemigo que amenaza la paz. En estos momentos, el guerrero es devastador y nadie consigue detenerlo. Un guerrero de la luz piensa en la guerra y en la paz al mismo tiempo y sabe actuar de acuerdo con las circunstancias. Un guerrero de la luz que confía demasiado en su inteligencia acaba por subestimar el poder del adversario. Es necesario no olvidar que hay momentos en que la fuerza es más eficaz que la estrategia. La lidia de un toro dura 15 minutos. El toro aprende rápidamente que está siendo engañado y su próximo paso es embestir sobre el torero. Cuando esto sucede, no hay brillo, argumento, inteligencia o artimañas que puedan evitar la tragedia. Por eso, el guerrero nunca subestima la fuerza bruta. Cuando esta es demasiado violenta, él se retira del campo de batalla hasta que el enemigo gaste su energía. El guerrero de la luz sabe reconocer un enemigo más fuerte que él. Si resuelve enfrentarse con él, será inmediatamente destruido. Si acepta sus provocaciones, caerá en la trampa. Entonces, usa la diplomacia para superar la difícil situación en que se encuentra. Cuando el enemigo actúa como un bebé, él hace lo mismo. Cuando lo llama para el combate, él se hace el desentendido. Los amigos comentan, ¡es un cobarde! Pero el guerrero no hace caso al comentario. Sabe que toda la rabia y el coraje de un pájaro son inútiles delante del gato. En situaciones como esta, el guerrero tiene paciencia. Pronto el enemigo partirá para provocar a otros. Un guerrero de la luz no permanece indiferente ante la injusticia. Sabe que todo es una unidad y que cada acción individual afecta a todos los hombres del planeta. Por eso, cuando presencia el sufrimiento ajeno, usa su espada para poner las cosas en orden. No obstante, aun cuando luche contra la opresión, en ningún momento procura juzgar al opresor. Cada uno responderá de sus actos ante Dios. Y una vez cumplida su tarea, el guerrero no emite ningún comentario. Un guerrero de la luz está en el mundo para ayudar a sus hermanos y no para condenar a su prójimo. Un guerrero de la luz nunca se acobarda. La fuga puede ser un excelente arte de defensa, pero no debe ser usada cuando el miedo es grande. En la duda, el guerrero prefiere afrontar la derrota y después curar sus heridas. Porque sabe que si huyera estaría dando a su agresor un poder más grande que el que merece. Ante los momentos difíciles y dolorosos, el guerrero encara la situación desventajosa con heroísmo, resignación y coraje. Un guerrero de la luz nunca tiene prisa. El tiempo trabaja en su favor. Él aprende a dominar la impaciencia y evita gestos impensados. Caminando despacio, nota la firmeza de sus pasos. Sabe que participa de un momento decisivo en la historia de la humanidad y necesita cambiarse a sí mismo antes de transformar al mundo. Por eso recuerda las palabras de lanza del basto. Una revolución necesita tiempo para instalarse. Un guerrero nunca coge el fruto cuando aún está verde. Un guerrero de la luz necesita simultáneamente paciencia y rapidez. Los dos mayores errores de una estrategia son el actuar antes de hora y el dejar que la oportunidad pase de largo. Para evitar esto, el guerrero trata cada situación como si fuera única y no aplica fórmulas ni recetas ni opiniones ajenas. El calífamo Aouyad preguntó a Omar Ben Alas cuál era el secreto de su gran habilidad política. Nunca me metí en un asunto sin haber estudiado previamente la retirada. Por otro lado, nunca entré y quise salir enseguida corriendo. Fue la respuesta. Un guerrero de la luz muchas veces se desanima. Siente que nada consigue despertar la emoción que deseaba. Muchas tardes y noches debe permanecer manteniendo una posición conquistada sin que ningún acontecimiento nuevo le devuelva el entusiasmo. Sus amigos comentan, tal vez su lucha haya terminado. El guerrero siente dolor y confusión al escuchar estos comentarios porque sabe que aún no llegó hasta donde quería. Pero es obstinado y no abandona lo que había decidido hacer. Entonces, cuando menos lo espera, una nueva puerta se abre. Un guerrero de la luz siempre mantiene su corazón limpio de sentimientos de odio. Cuando se dirige a la lucha, recuerda las palabras de Cristo. Amad a vuestros enemigos y obedece. Pero sabe que el acto de perdonar no obliga a aceptarlo todo. Un guerrero no puede bajar la cabeza, pues de hacerlo perdería de vista el horizonte de sus sueños. Acepta que los adversarios están allí para poner a prueba su bravura, su persistencia, su capacidad de tomar decisiones. Ellos lo obligan a luchar por sus sueños. Es la experiencia del combate lo que fortalece al guerrero de la luz. El guerrero mantiene el recuerdo del pasado. Conoce la búsqueda espiritual del hombre. Sabe que ella ya escribió algunas de las mejores páginas de la historia. Y algunos de sus peores capítulos. Masacres, sacrificios, oscurantismo. Fue usada para fines particulares y vio a sus ideales servir de escudo para intenciones terribles. El guerrero ya oyó comentarios del tipo, ¿Cómo voy a saber que este camino es serio? Y vio a mucha gente abandonar la búsqueda por no poder responder a esta pregunta. El guerrero no tiene dudas. Sigue una fórmula infalible. Por los frutos conoceréis el árbol, dijo Jesús. Él sigue esta regla y no yerra nunca. El guerrero de la luz conoce la importancia de la intuición. En medio de la batalla, no tiene tiempo para pensar en los golpes del enemigo. Entonces usa su instinto y obedece a su ángel. En tiempos de paz, descifra las señales que Dios le envía. La gente dice, está loco. O bien, vive en un mundo de fantasía. O también, ¿Cómo puede confiar en algo que no tiene lógica? Pero el guerrero sabe que la intuición es el alfabeto de Dios. Y continúa escuchando el viento y hablando con las estrellas. El guerrero de la luz se sienta con sus compañeros en torno a una hoguera. Comenta sus conquistas y los extraños que se incorporan al grupo son bienvenidos. Porque todos están orgullosos de su vida y del buen combate. El guerrero habla con entusiasmo del camino. Cuenta cómo resistió a cierto desafío. ¿Qué solución encontró para un momento difícil? Cuando cuenta historias, reviste sus palabras de pasión y romanticismo. A veces se permite exagerar un poco. Recuerda que sus antepasados también exageraban de vez en cuando. Por eso hace lo mismo, pero sin confundir jamás orgullo con vanidad y sin creer sus propias exageraciones. Recuerda que sus antepasados también se afurense. Recuerda que sus antepasados están en vez por de que entretenemos ciertos ya los escrotos. Recuerda que sus antepasados se encuentran sin equilibrio, y ya los blancos vienen como la primera vez que son antepasados. Y ya tienen que cubrir las de las espalas del trayunas. Recuerda que sus antepasados se encuentran con la posición. Recuerda que sus antepasados en la aguardianия 3 veces que son antepasados.